¡Hola chicas! Para este diseño voy a utilizar color blanco como base y aplicaré dos capas para intensificar el color. Ahora estos son los tonos que voy a utilizar. También puedes realizarlo con la combinación que más te guste. Voy a utilizar un puntero y con este realizaremos todo el diseño. Te recomiendo empezar con el color claro, que en este caso es el amarillo, y voy a empezar poniendo diferentes puntitos en toda la parte de la uña. Ya sea que al colocarlo sigas un orden o simplemente ponerlos dispersos. Después de haber aplicado el tono azul cielo, para intensificar este diseño comenzaré con los colores más oscuros, que viene siendo el rosa y posterior a este el tono azul. Para combinarlo puedes realizar el diseño solo en una uña y las demás se queden en tono blanco o en diferentes colores de los que estamos utilizando. Aplicaremos el sellador final y así es como queda este diseño en un minuto. Espero te haya gustado, dale like y nos vemos en el próximo video. Bye!